... Esta réplica del Cristo de Velázquez, la única en España de dimensiones similares al original, ha sido uno de los principales objetos de estudio en el VII Curso Internacional de Patrimonio Cultural. Ubicado en el cementerio extramuros más antiguo de nuestro país, que fue impulsado por Carlos III, gracias a los trabajos realizados por los participantes en este curso, sabemos que posiblemente data de 1876 y que su autor es Pedro González. El proyecto común de este año, en el que celebramos el tercer centenario del nacimiento de Carlos III, es precisamente la puesta en valor y las obras imprescindibles que como equipo interdisciplinar, arquitectos, restauradores e historiadores, hemos detectado que convendría hacer en el primer cementerio extramuros que se hace en España, por orden de Carlos III. El cementerio es una pieza fantástica de arquitectura, vamos a decir, civil. El primer cementerio que se construye fuera de la ciudad, con una lucha importante con la iglesia, que quería que los cementerios siguieran al pie de las iglesias, se consiguió construir uno, que fue el de la granja, y 30 años después empezaron ya a proliferar por toda España. Está en buen estado, evidentemente siempre hay labores de mantenimiento que realizar. Se han realizado estudios de los restauradores que demuestran que había algunas pinturas murales que convenía rescatar y los arquitectos nos hemos dedicado a estudiar las humedades y los problemas estructurales que pudiera haber. No hay ninguno, pero sí el tema de humedades y de acentamiento general que podemos aportar nuestro narito de arena, como siempre en estos cursos. Es un cementerio apenas conocido, va a haber un proyecto de puesta en valor también, que incluiremos en el proyecto de entregar en noviembre, que justifica el interés que se debe tener por este cementerio y las medidas que consideramos que pueden ponerse en marcha para que se incluya en todos los recorridos turísticos de la granja. No es el palacio de la granja, pero es una pieza clave en la historia de la granja también. Por la parte de los historiadores, buscar la documentación que nos daba y aportaba datos de qué recinto tenía, cómo ha ido evolucionando, que los bienes muebles que se encontraban estaban documentados. Se ha hecho un hallazgo importante, que es una réplica o una copia del Cristo de Velázquez que preside la capilla central del cementerio. Los restauradores también hemos hecho una serie de catas. La cata es un estudio de las capas que hay en los paramentos y en los rebocos para saber qué decoraciones tenía originalmente, tanto en el exterior como en el interior. Y, bueno, valorar un poco las actuaciones que habría que hacer sobre los bienes muebles. Y, bueno, los arquitectos han hecho un proyecto de conservación y de recuperación del cementerio. Una de las primeras cuestiones que nos sorprendió al acceder al cementerio es la presencia, presidiendo la capilla, de un cuadro gigante de enormes dimensiones. Fueron las enormes dimensiones y la buena factura lo que nos sorprendió en un primer momento, así como el marco, la moldura que tenía. El cuadro era una copia del Cristo de Velázquez y aparentaba ser de un tamaño bastante parecido al original, lo cual ya de por sí eso es una rareza. Tuvimos suerte a la hora de consultar los libros del cementerio en diferentes archivos y, en concreto, en uno que se conserva en el archivo diocesano de Segovia, apareció una noticia aparentemente desvinculada en la cual se noticiaba que en 1903 estuvo enterrado en el cementerio Fernando Madrazo y Kunz. Fernando Madrazo y Kunz, hermano e hijo y nieto de una saga de pintores, de directores del Prado, de directores de la Real Academia de Leyes Artes de San Fernando, etc., nos puso sobre la pista de que quizá por ahí podíamos encontrar algo más sobre un cuadro del cual no se sabía absolutamente nada más que estaba allí. Y, efectivamente, rastreando, gracias también a los compañeros del taller de restauración, en los libros de registro de copistas y de visitas del Museo del Prado, hemos ido atando cabos y creemos, a día de hoy, que podemos asegurar una posible atribución a un pintor de la segunda mitad del siglo XIX, cuyo padre aparece avalado precisamente por Fernando Madrazo y Kunz para ir a copiar al Museo del Prado, y cuyo hijo, que creemos que es el autor, Pedro González, aparece como copista de un Cristo de Velázquez, en 1878, o justo en la fecha que pensábamos que el cuadro podía ser hecho, y aparecen las medidas de la copia, y las medidas de la copia se puede decir que son prácticamente idénticas a las del original. Vemos, en colaboración con el taller de arquitectura, que tenemos prácticamente la secuencia constructiva hecha del cementerio Extramuros más antiguo del Reino de España, y que permanece en uso hasta hoy. Para mí, como director de Patrimonio Cultural, supone realmente una satisfacción especial, personal, el que haya una entidad, el que haya una organización, en este caso la Escuela de Patrimonio Cultural, que en colaboración con entidades públicas, es capaz no solamente de reivindicar, de ponerse a la mesa las necesidades que el patrimonio cultural tiene en Castilla y León y en nuestro país, sino que pone en marcha una iniciativa de formación, que a la vez es de restauración, que a la vez que supone la recuperación creciente de elementos del patrimonio cultural, en este caso en la Granja de San Ildefonso, pero también sirve para poner el nombre de Castilla y León en todo el ámbito nacional y muy lejos de nuestras fronteras, como referente de formación en materia de restauración. Los 16 alumnos participantes en este curso, procedentes de todo el mundo, han trabajado además en otras piezas, como la restauración de la talla de la Virgen del Carmen, imagen de la primera hermandad creada en el Real Sitio por el gremio de vidrieros. También se ha restaurado el estandarte de luto de la hermandad de la Virgen de los Dolores, o piezas tan curiosas como este listado de los hermanos de Campanilla. Como siempre, hemos trabajado en obras de las hermandades, de la granja, alguna obra de parroquias de Segovia, y bueno, como te acabo de comentar, incluso alguna obra que ya habíamos restaurado ha sufrido un percance y hemos vuelto a intervenir en ella. Casi todo pertenece a la Iglesia de la Virgen de los Dolores, pero también te comentará posteriormente mi compañero del taller de historia la historia sobre la Virgen del Carmen, que es una importante obra además, también importante es el Cristo que tenemos allí, que pertenece también a la Iglesia de los Dolores, y bueno, que está vinculado estrechamente con la fábrica de cristales, porque era patrona de los vidrieros. En algunos ha dado tiempo a hacer una restauración completa, en otros hemos hecho una labor de conservación, pero vamos, casi todos han habido tiempo, hemos sacado tiempo, mejor dicho, y ellos sobre todo, que se han esforzado un montón en hacer un tratamiento completo. Hemos tenido la suerte de poder intervenir en varias piezas de la hermandad de la Virgen del Carmen, una hermandad bastante desconocida en la granja, porque tuvo una vida acaso un tanto efímera, y se puede decir, bueno, se puede decir, hemos descubierto también la autoría de la propia talla de la Virgen del Carmen, que se realiza en 1778, por un autor llamado Antonio Huertas, la talla de la Virgen con el niño, y se puede decir también que hemos ido documentando prácticamente todas las piezas, las seis piezas que se han restaurado, estaban presentes en los archivos de las diferentes hermandades de la granja. En este sentido, si nos apoyamos también en otros instrumentos propios del trabajo de los historiadores, de los historiadores del arte, las atribuciones a algunas obras de pequeño formato de Luis Salvador Carmona o de su taller, así como a algunos otros hallazgos, pensamos que ha sido provechoso en este sentido, pues el mes y medio que hemos pasado aquí en la granja. Se ha restaurado un lienzo perteneciente al estandarte de luto de la hermandad de la Virgen de los Dolores, y hemos descubierto, gracias a esta intervención, la presencia de otro lienzo en un estado tremendo que hemos podido aún así limpiar, y hemos descubierto la autoría, un hermano de la Orden que estaba activo en torno a 1920, José Pérez Ballesteros, pues hemos descubierto las firmas en el bastidor, la firma en el propio lienzo, y también lo hemos documentado en los registros de archivo. Hemos documentado también una hornacina, una hornacina con espejos, algo muy típico del barroco y muy típico aquí en la granja, donde lógicamente estos espejos se producían, una que la tenemos aquí, y también hemos podido establecer la secuencia y el coste de las coronas que tuvo la Virgen del Carmen, es decir, de la orfebrería que tuvo la Virgen del Carmen, tanto las coronas de metal como una estupenda corona de vidrio que se hizo en la granja en la segunda década del siglo XIX. Este curso, aparte de dejarnos tratar con archivos con los que comúnmente no podemos tratar y aprender a tratar estos archivos, a tomar la información, etc., nos implica también que al colaborar con otras disciplinas aprendes mucho sobre aspectos que en tu carrera no has tratado, por así decirlo. Tener la oportunidad de hacerlo aquí en mi casa es un valor añadido que no podía rechazar al principio del curso. Soy alumno de restauración de aquí del aula-taller de la Escuela de Patrimonio Cultural y la verdad que todo el trabajo interdisciplinar, el intercambiar opiniones, procesos de trabajo, todo es muy enriquecedor. Además que estás compartiendo con arquitectos, con historiadores el trabajo interdisciplinar pues siempre te da un poco más. Entonces, es ir un poquito más allá y además el contacto con la obra real y el patrimonio de verdad. Eso es lo más importante para mí en este curso. El aspecto práctico en la carrera no se ve lo suficiente y aquí es una oportunidad única para poder poner en práctica todo lo que aprendo durante el año. ¿Qué aportamos? Bueno, yo creo que una visión total un poco distinta al taller de restauración y de historia, por supuesto, y la multidisciplinaridad es muy importante en ese sentido. Aprendemos mucho y nos compaginamos y nos aportamos los unos a los otros que es lo relevante de este curso. colaboración institucional que es un ejemplo de cómo también en tiempos de crisis podemos entre todos llegar a objetivos nuevos y de mayor alcance. El hecho de que el Ayuntamiento de La Granja junto con la Fundación del Vidrio y esta real fábrica y la Universidad de Valladolid estén también colaborando de manera ininterrumpida en estos cursos supone el que cada uno no solamente pone de su parte un recurso o una financiación sino aquello que tiene como propio de cara a poder gestionar un proyecto común. Yo creo que de él se ven beneficiados tanto la localidad de La Granja con una presencia de estudiantes y de titulados jóvenes en el verano como la propia Real Fábrica que se da más a conocer que va recuperando poco a poco nuevos espacios y el propio patrimonio de la localidad de La Granja que también se ve beneficiado. Unos cursos que facilitan la toma de contacto de los alumnos con el trabajo de restauración y mantenimiento del patrimonio cultural de Segovia.